Sal pues, somos amigos de tipo 3, le vamos a cantar algo inédito que tenemos en repertorio Un saludo para la Sierra 0152, para Nathan, para el compa Paco y el compa Edgar atrás de cámaras Y a le va compa Iván, socorrido, Iván es mi nombre Soy troquero, soy aventurero, me gusta el del mar y soy parralero Vivo mi vida muy a mi modo y tengo dos hijos que son mi tesoro Muy amigable, milde y sincero, quien me conoce sabe que eso es cierto Trabaja y trabaje, he hecho dinero, toda mi ganancia, sabate de esfuerzo Yo soy buen amigo, de los que me aprecian, pero por las malas no hay quien me detenga Yo soy respetuoso, con quien me respetan, soy el compa Iván, para que lo sepan En mi descanso, me voy pa' Tijuana, también para coares un fin de semana Con mujer y ego, me gusta la fiesta, le doy gusto, gusto hasta que amanezca Si, Cance Renia, es la que yo escucho y con tipo Tren me toca seguir Nacho y, otro type, son las que yo tengo, estado aquí en California Es donde radico Al rato no dejo Me voy a enfrentarme No sé si cuando tal vez otra parte Que no me conozca Y que esté en conocerme Que soy pa' servirle si van en mi nombre ¡Salud!